Tras el anuncio que hizo la Comisión Nacional de Emergencias de que el cantón de Pérez Celedón está en alerta naranja por la cantidad de casos de COVID-19, el alcalde Jeffrey Montoya informó en el caso específico de este cantón que las medidas se mantienen de la misma manera. Las actividades comerciales, así como el tránsito vehicular, continúan sin ninguna modificación, no obstante, están a un paso de entrar alerta roja, por lo que esto depende de las acciones y medidas que realicen las personas para aplanar la curva de contagios por COVID-19, por lo cual solicitan tomar conciencia acerca de la situación que vive el cantón y respetar las burbujas familiares, ya que si se incrementan los casos, de aquí a fin de año estarían pasando a esta otra alerta, en donde se verían afectados los sectores productivos, el comercio y también el mismo tránsito vehicular. Montoya precisó que las restricciones en alerta naranja prácticamente son las mismas con las que contamos en este momento en amarillo, sin embargo, se podría restringir más si pasamos a otra categoría.